Baja Bilardo, y en segundos vendrán los jugadores. Ahí está la gente de prensa de la selección argentina, Dico Rovelo. Empieza a bajar gente de cuerpo médico, por supuesto. Empezamos a jugar con los ambientes, ¿no? Para ver si se escucha qué es lo que dice todo el tiempo. Primero golista, acá hay. Abrao, Loi, de cabeza. Al gusto, el único que no jugó Ricky Álvarez. Era una variante en caso de que haya falta de segundo tiempo. Ahí está Enzo Pérez, que se va a titular por primera vez. Viglia. Margarito Andujan, ahí está rojo. Rojo. Fede Fernández, la presencia de Hugo Campañaro. Vamos, goleador. Vamos, claro que sí. Uno de los nombres importantes que tiene la selección argentina. Gonzalo Higuaí. Pasa a Palacio. ¿Qué tiene? El mate. El mate. Sí señor. De Michele y Solión. Maxi. El gran Javier Mascherano, presente. Uno de los líderes. Pablo Zabaleta. Ah, el Kun. Ojalá que no haga falta que entre Kun. Pero si entras, regalarnos el gol que falta. Y el monstruo. Qué raro los dos juntos, ¿no? El mejor de todos. Siempre juntos. El 10. El crack. El mejor futbolista del siglo XXI. Cerrando la fila. Cerrando la fila. El 10. Como siempre, acompañado por Marcelo D'Andrea. El masajista. No le abren a Leo Leo. Se está buenizando en el partido, ¿no? ¿Eh? Y seguramente. Es Kun sonriente. Muy diferente a la imagen que mostró. Faltó un gol de Kun en el Mundial. Sí, claro. Es que si uno hace la cuenta, muchachos. Los famosos cuatro fantásticos. Hasta aquí tres tuvieron su partido consagratorio. Messi varios. Y Higuaín el último. Y aquí, en este estadio, el golazo de Dismaría. Por eso falta el Kun. Muy buen detalle. Muy buen detalle.